¡Najaruto! ¡Tenemos que ir por Sasuke! Solo tenemos una alternativa ¡El ejército de la tierra inesperado! ¡Coño! ¡El ejército de la tierra inesperado! Presentando a... ¡Un sándwich! ¡Una zorra de 12 años! ¡Robots en mojicantes! ¡Una zanahoria! ¡Windows Vista! ¡Elmo! ¡El primo hermano de Friegel! ¡Matsuda! ¡El inesperado regreso triunfal del consolador en forma de conai! ¡Todo el elenco de 1995 en el Día de mi Independencia! ¿Dónde está zanahoria? Esto explica muchas... ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias.